Bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda vamos a hacer un reto diferente Como pueden estar observando traigo bufando y todo eso banda porque ando un poco enfermo Ya estoy saliendo, o sea ya no estoy tan enfermo Pero todavía tengo la resaca, o sea todavía tenía un poquito Así que por eso tampoco estoy gritando muy fuerte para no lastimar mi garganta Ahí me salió un gallo muy extraño y eso El día de hoy voy a dejar mi cámara un poquito más grande como la estarán viendo ahorita mismo De hecho lo puedo hacer un poquito más grande todavía Para que vean bien gente de que voy a cumplir el reto Me van a ver por primera vez sin lentes ok Creo algunos ya me habrán visto sin lentes pero bueno otros no Vamos a darle en 3, 2, 1 Así wey Muy extraño banda vean no tengo cejas wey Wey no manches parece que estoy chino o algo así Ahí está wey ya ya Wey como van a ver si no parpadeo banda porque neta esto va a estar medio complicado Pero bueno gente vamos a poner clasificatoria Y el reto va a comenzar en cuanto salte el avión ok Porque ya me veía gente poniendo en los comentarios de la otra vez Que había saltado cuando salte el avión Entonces la gente me empezó a poner que ya había perdido el reto y no sé que tanto wey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!